Es una nueva vivienda en el populoso reparto Cienfueguero de Juncosur. Desde diciembre pasado, Yanely disfruta de ella junto a sus tres hijos. Tengo un varón que tiene 8 años. El niño es enfermezo. La mayor también es asmática, tiene 11 años. Y a Ariely le descubrieron una enfermedad que se llama acidopéctica, que es gastritis aguda. Yo era bibliotecaria, yo tengo 12 grados, pero ningún trabajo me permite hasta las 12 del día, porque ellos cuando no tienen una cosa, tienen otra. Y vienen rápido y me llaman, me mandan a buscar. Optó por una patente de servicio doméstico que le permite horarios más flexibles. Solo faltaba a esta Cienfueguera un techo propio que le propició la política de la vivienda, priorizando a familias con descendencia múltiple. He estado pasando mucho trabajo en la casa donde yo estaba, no tenía un hogar, y el gobierno me dio la oportunidad, como madre de tres hijos, a obtener mi casa, mi vivienda. Me dieron un terreno de 128 metros cuadrados y una célula básica de 25 metros cuadrados. ¿Piensas después seguir en el futuro? Sí, por supuesto. Yo más adelante quiero hacer sala y portal. Por la vía de la inversión estatal o el subsidio, se gestiona actualmente viviendas para 62 madres con tres o más hijos, apoyándose en la producción local de materiales de la construcción. Existen alrededor de 1.600 madres con más de tres hijos, identificadas con una problemática con la vivienda, en la cual nosotros a partir del primer año de la política, que fue en el 2019, hemos desatado un trabajo en función de resolver esa problemática. En los dos primeros años se resolvieron más de 180 viviendas. Este año hemos trabajado eso diferenciadamente, también a partir de que el país nos autorizó 4,5 millones de pesos. Con esos 4,5 millones de pesos compramos 14 viviendas. En medio de la crisis económica que atraviesa el país, se gestiona el apoyo de trabajadores por cuenta propia y empresas, que acortarían el tiempo de construcción previsto para 18 meses y que en casos como el de Yanelis se redujo a 8. Hay madres con más de tres hijos que trabajan en una entidad y lo que estamos exigiendo es que esa entidad se ocupe de ayudar en función de la transportación, del movimiento de los recursos, del propio trabajo que hay que hacer ahí. Más de 30 viviendas ha identificado el gobierno sinfueguero para comprar en los próximos meses otra vía para beneficiar que familias numerosas como la de Yanelis disfruten de un hogar. Ismari Barcia, Notisur.